De los alumnos que trabajan en química, en química hubo un accidente y queda derramado todo Ah, vale, eso he dicho Yo soy muy bueno para esto, mi amor Eres un pro, mi amor Mira, mira, mira La caña ¿La qué? La caña La caña, pero caña es para chupar, ¿no? Pues si, si, si Que si, no me hables más, viejo Bienvenidos chicos a un nuevo video Esta vez les traemos un video de Roblox Con la compañía de Ondo Hola Ondo ¿Por qué me dices Ondo? Vale, con la compañía de César Y algún suscriptor más que tenemos aquí A Super Goku Y creo que se va a unir también ¿Qué le pasó a Goku? ¿Qué le pasa a Super Goku? Mira donde cayó, no es Super Pantera, bebé Ese no es Super Goku Pero ahí su nombre dice Super Goku Con la compañía de Super Goku Y creo que también de Danny Red Que nos acaba de escribir Y me imagino que se va a unir Hostia, me puedo subir a las flores Es loco, mira Vale, y entonces aquí ¿Cómo me dijo que se llama mi amor este? Escapando del maestro Del maestro, del profesor Vamos a escapar O sea que empezamos Vuelve para arriba Por aquí amor, por aquí No, no me mientas Por las flores, sí, sí Por aquí se fue él Por las flores Ya no le creo chicos Vale, vámonos ¿Qué? Vale ¿Me está escribiendo algo esto? ¿Sí? Escapa mi high school Dice Alcia Yo que sé hablar inglés Yo te lo traduzco Se está riendo de nosotros Oh, sí, cómo no Vale, estoy escapando Nos está preguntando ¿Vas a escapar de la escuela? Sí Sí, sí, vamos a escapar amigo Esa es la idea que tenemos Ponte aquí, ponte aquí Ponte ahí ¿Dónde me pongo? ¿Ahí contigo? Sí Ah, vale Ahí, ahí Vamos a ver si podemos Tomar una fotico Se mira bonito Vale, ponte ahí Ahí Es ahí Ahí, vamos a ver Ahí, ahí Ahí, ahí, ya está Ya está Vale, vámonos Mira qué guay está el traje de Pantera Oh, hay música, ¿eh? ¿Escuchas música? Sí, se escucha, sí Vale ¡No! Por favor, me ha aplastado ¿Quién es esa señorita que va ahí con nosotros? No sé ¿Es amiga? Yo creo que tienes que bajarle, mi amor Porque está muy duro, ¿no? Acuérdate, ¿no? Aquí le das opciones ¿Aquí dónde es? Este Para arriba Y le bajas Porque hay mucha bulla Ahí está Yo se lo quité todo Sí, todo Ya se lo quité todo ¿Sí? Pero, ¿por qué ponen en esa música tan fuerte? ¿Están locos o qué? ¿Están locos o qué? Vámonos 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 ¿Quita? ¿Dónde estás? Este señor no sé quién es Este ¡No! ¿Pero qué le pasa, hombre? Vale, hoy sí, vámonos Vámonos Vale, hoy sí, hoy sí Voy a tope Ah, me he muerto Es que esto No tenés que ponerte Al frente O sea, cerquita de la ¿Cómo se llama? Mira, estos son todos los deberes que nos dejan No, no, mi amor Yo creo que hay que ponerle la música, fíjate Muy soso, lo siento Ponle la música Ya, pero y entonces Ahora ya Vale Ahí Ponle una rayita Abajo Pero si solo una rayita tenía Sí, déjalo así Vale, vámonos 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 Por aquí Sí, señor ¿Qué? Dice algo, viejo Pero yo no sé inglés Solo eso Es que aquí hubo Dice que De los alumnos Que trabajan En química En química Hubo un accidente Y se ha derramado todo Ah, vale Eso ha dicho Eso ha dicho Yo soy muy bueno para esto, mi amor Tú eres un pro, mi amor Mira, mira, mira Tú eres la caña, mi amor ¿La qué? La caña La caña Pero caña es para chupar, ¿no? No Después sí se chupa, ¿sí? Sí Que sí No me hables más Viejo Vale Aquí hay que darle Le damos Le damos Le damos Esto me lo paso yo como nada Ya verás Esperemos que esto Vaya full full ¿Dónde estás? Aquí Ah, ¿ya estás aquí? Sí Uy, amor Oh, está muerto No A pegar en los lápices también También No hay que pegar en nada No hay que pegar en nada Pero porque me llevas Ah, por ahí Vale, vale Quería hacer la guarra, mami Querías hacerlo Por el... Uy Vale, es por aquí, mi amor Por el centro, mi amor Por el centro, ¿verdad? Sí Imagínate qué mente más maléfica Crea unos bolis con láser Ajá Cierto Ah, no, pero esto no son bolis, amor ¿Qué son? Son boli láser Sí, sí Mira Dale, dale, mami Mira Llévalo suave No brinques mucho Dios mío, bebé Aquí es donde vamos a morir A ver, a ver Wow Y ahora Ay, madre Uy, uy, uy ¡Me despedazó todita! Uy, uy, uy Espera, espera, espera Creo que lo mejor es ir por estos No, no, es fácil, es fácil, eh Creo, creo, chicos ¡No! Pero si ya iba pasando, viejo Sí, 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 sí ¿Cómo va a ser por ahí, mi amor? Por ahí, eh Creo que sí No, ahí, ya verás Ya verás, ya verás Creo que sí, creo que sí Creo que sí Ay, creo que sí Me voy a amar ¿Cómo te pasaste eso ahí? No, me partí en dos Pero si yo iba por ahí Bueno, venía yo No, pero tienes que tener cuidado también Cuando ya no estás en la esta Vaya Tienes que tener cuidado de que no llegue el láser donde tú estás Pero qué caos que corro como máquina No, mira Pero no es correr, es pararte Sí Ahí, por ejemplo Vale, sí Me paro, pero a ver Esta la paso bien, va Bueno Esta, pero esta Arriba, arriba Ahí es donde te tienes que subir Ahí arriba Sí Claro Pasar rápido Cuando se va así No te paras Ahí Y te paras un poco por ahí Uh, uh ¿Esto dónde llega? Ah, tienes que ir cuando una va Mira el modo Uy Corre Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ahí está Estaba intenso ¿Para dónde? ¿Usted? Por acá ¿Por aquí usted? La, 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 la Pasé el láser Sí, ya he pasado el láser Imposible Oh Imposible Impossible Ah, te he dicho impossible Impossible Madre mía Oh Impossible, chico ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por aquí, por las bolas ¿Por ahí? El rap de Fernanfloo Esa es pura la música De ese manito Soccer Soccer ¿Ah? Oh, se ríe porque no pasaste las bolas Dice de soccer ¿A dónde? Tú Se ríe de ti Porque no has pasado Sí, yo me declaro que sí Oh Oh Madre mía Eso es ahora, eh Eso es ahora, mira No, bebé Me aplasta No Uy, uy, uy Es muy rápido, eh Corre, pero corre Por tu vida Quédate aquí Quédate aquí Uy, uy, uy Uy, casi me agarra la nariz Pero Casi me agarra la nariz Huy, uy, 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 uy,DAY La última, la última La última Córre Óy Corre, 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 corre ¿Por esta? Sí, gracias. ¡Oh, no, señor! Mira, hay que seguir a este chico que hace un rato hasta aquí. ¡Qué lista soy! Por el medio. ¡Oh, no! ¿La orilla, la orilla? ¿Los dos? No, papá. ¿Era el mismo? ¡Mira! Hasta aquí me... Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? ¡No, no, no! Por ese no es. Por ese. Es que no te creo. Sí. ¡No, no! Ahora el de allá. Ese. Y ahora, mi amor, ¿cuál? El de en medio. Por el de en medio ya me había pasado. ¡Se ha muerto! Por el de en medio ya me había pasado yo. Vale, otra vez por el de en medio. A ver. Izquierda. Derecha. Espera, que como tú me dijiste, ya no sé cuál era. ¿Cuál era el primero? Ya me lié. ¿Qué? Como tú me hubieras dicho. Pero no te estoy viendo. El de en medio. ¿Qué? Izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, izquierda. Derecha. Derecha. ¿Y luego? ¿A quién estoy yo? Sí, porque este me cayó y en este te caíste tú. O sea, ¿qué tiene que ser eso? A ver, vamos. ¿Qué? ¿Suevive a qué? A la química. Ah, al gimnasio. Creo que es. Vamos, vamos. Gym. Señor bendito. Pero si hay unos pedazos de tiborón. Uy, Dios mío. Wow. Esas son pirañas, ¿eh? Oh, un pedazo de pirañón que te cabe. A mí no me va a comer porque con mi pelo se va a confundir. No creer que soy parte de la... Oh, santo. Vaya, por Dios. Corre, corre, tito. Esas así dan miedo, ¿eh? Uy, uy, uy. Vamos, bebé, apúrate. Espera, ya voy. Y esas así dan mucho miedo, esas. Que no. Uy. Pero... Va, tienes que correr porque ahí sale otro. Me pasó lo mismo que ya rato. Ufa, le ha comido al muchachito. ¿Y tú ahí por qué ya no te come, o qué? No, porque aquí yo estoy a salvo, bebé. Espera. Uy, uy, uy. ¡Arr! Aquí, dame. Eso. Espera, mira. ¿Ves ese? Ese que aparece aquí, pero no sé si me toca, ¿eh? No. Vale, espera, espera. Yo te digo. Ahora, vámonos, 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 vámonos. Párate aquí, párate aquí. ¡Ahora, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí, me paro aquí. Aquí no va a salir, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Ay! Sí. ¡Oh! El señor químico. Por favor, lo vamos a ver. Ahí está. ¿Y ahora? Y ahora por aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué hay tres? ¿Por qué hay tres? ¿Por qué hay tres? ¿Y por qué? ¡Uy! ¡Cashi, casi! ¡Ay! ¿Dónde es esto? ¿Será el agua esa? ¿Dónde es, mi amor? A ver. Ah, vale, es aquí a esto. ¿Por qué hay dos? Pensé que era el agua esto. ¿A qué parece agua? Ajá. Y es como el culo de una botella, mira. Ah. Vale, el trasero de una botella. El trasero de una botella. ¿Cómo va a ser trasero? ¿Cómo las botellas no tienen trasero? ¿Está bonito este parkour? ¿Ah? Está muy bonito. No, es uno de los... ¡Qué lástima! Que estos parkour así tan bonitos no puedan entrar tanta gente. Sí. Porque por eso no lo podemos jugar muchas veces en los directos porque solo caben unas 10 personas o así. Sí, es porque son muy pequeñitos, mi amor. Gracias, amigo, por mostrarnos el camino de la salida. ¡Uy! 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 Bebé, lo tuyo. ¿Qué? Lo tuyo. ¡Uy! Pero he llegado... Ah, vale, pero este es más fácil. Sí. ¡Vamos, cucuca! Va. A ver qué dice, viejo. Gracias, amigo, por volverme al camino. Es que aquí brinqué muy antes, pa. ¡No! Pero brincaste muy antes. ¡Uy! ¡Qué pedazo! ¡Uy! ¡Uy! A ver. ¿Qué? Voy más rápido. Ahí está. Ay, no, no, no. ¡Qué guay! ¡Qué bueno esto! Mami, este parkour está muy buenísimo, eh. ¿Viene, mi amor? ¿What? ¡Vamos! ¡Horre! 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 ¿Qué bonitos son rápido? Que sí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¡Señor! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vámonos, vámonos! Y aquí, pues aquí... ¡Esperamos! ¡Horre! ¡No! ¿Cómo lo hiciste aquí? ¡Está difícil! ¡Uy! ¡Uy! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Pero si ya iba ya! ¡Ya iba! ¡No! ¡Uy! ¡Pero por qué falta tanto! ¡Pero por qué me mata! Tú saltas muy a lo loco, bebé. Mira que el otro también. Va saltando como canguro ahí a toda máquina. Mira, para, para. ¡Eh! 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 ¡Ostia! ¡Uy! 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 ¡Vaya hombre! ¡Le han dado un parro! ¡Ah! ¡Me la doña para llegar! ¡Uy! ¡Pero dale la vuelta a la cámaras! ¡Uy! ¡Pero dale la vuelta a la cámaras! ¡Uy! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿La pasaste? ¡Sí! Pensé que no le hayas pasado. Vamos, aquí va a estar más perro, bebé. O que... ¿Y aquí cómo se salta? ¿En qué momento? No! Por el otro lado, mi amor Por lo otro lado! Por el lado, por el lado! Ahí, ahí. ¡Ves eso ahí! Es más fácil, eso. Vea'. Está super fácil, bueno. ¡Ummm! Parece que cada vez van más rápido. ¡Ay! ¡Ay! ¡esting! A ver Si va más rápido Mis ojos van rápido Porque Le hemos pasado Oh no Dice el vato ese Han pasado estos viejos ¿Dónde está la corona? Yo siempre voy por la corona ¿Qué es eso? Este es un calamar No, no, quiero ser un vikingo A ver, de un vikingo Venga, vikingo, vikingo A ver, ven que Estás bien bonito, a ver, enseña Que bonito Seguro que es el de vikingo Vente por acá, vente por acá Y esto ha sido Todo, chicos Nos vemos En el próximo videito Gracias, suscríbanse Y activen la campanita Y denle a like ¡Vaya, hombre! Pobre ya para llegar ¡Qué pena! ¡Adiós, muñecos! Hasta luego, chicos Adiós ¡Chau, chau!